...de seguir disfrutando de Naomi Preissler aquí en Estéreo. Y lo estamos disfrutando. Mucho, sí. Contame con Strass. Es la oportunidad de vos desplegarte en todas esas aristas artísticas, ¿no? Sí. Ya sea el dibujo, ya pensar en el video, pensar en la puesta en escena. ¿Cómo creaste este universo propio? Estético te referís. Todo, porque el sonido, la forma de trabajarlo. Bueno, en principio, todo empezó con los sonidos, ¿no? Como buscar sonidos que me representen, que sean míos, que sean de mi origen. Judío, árabe, tiene muchas cosas en mi oriente. También tiene muchas cosas de Bollywood, que es algo que me encanta. De hecho, el tema Brilla, que es el primer tema, surgió, que estaba mirando una película de Bollywood, una escena musical. Y yo dije, yo quiero esta percusión, quiero esta percusión todo. Y por eso también Strass, como tiene muchos brillitos, tiene muchos chimes, todo, como que brilla todo el disco. Todo tiene esas cositas de la India, no sé, judío, árabe, por ahí. También cosas más africanas, percusiones, egipcio. Y después la historia, ¿no? Como que para mí Strass fue una historia que es mi historia, después de haber vivido afuera, todo lo que me... O sea, yo cuando era modelo vivía, digamos, como si fuese una irrealidad, ¿no? Donde no tenía relaciones amorosas, no tenía amistad, porque como al vivir en tantos lugares y estar todo un tipo viajando, no tenía algo que me acerque a las chicas que capaz viven acá en Argentina. Entonces volví y viví un montón de cosas y todo se tradujo a ese disco, a una historia de una chica que vive en la ciudad y que va transitando por momentos y cosas y relaciones y cosas más oscuras, cosas de más claridad. Empieza con brilla, que te dice la chica viene de un barro inundado y va a la ciudad a brillar y todo es Bollywood, todo es increíble. Después se empieza a poner un toque más oscuro. Viene otro tema, la chica ya ahí, bueno, tiene una relación con un hombre violento y empieza a transitar por distintos momentos y momentos más volados, más abstractos, y termina en vivo, que es el último tema, que es como una reflexión de que todo lo que te pase, todo lo que falles, va a hacer que vivas y que aprendas. Bueno, algunos temas son realmente como un reflejo de tu realidad. Sí. Otros también tienen alguna dedicatoria en especial. Sí, sí, muchos tienen dedicatoria. Bueno, hay uno que fue medio controversial, que ya lo has hablado, hablamos de Eva y Eva. Uno dice Dani y Eva, no, esto es Eva y Eva. Claro. Y ya se conoce, ¿no? Que vos saliste con Joaquín Furriel, él sale con Eva Dominici, y de alguna manera es un poco dedicado a ella, esta canción. En algún punto sí, y me mata que la gente cuando me lo pregunta se ríe, como si fuese tabú, ¿viste? No, sí, obvio. Bueno, ok. No, yo quería componer un tema a una chica, porque me gustan mucho las mujeres, siempre dibujé mujeres, siempre como que en mi familia las mujeres fueron muy fuertes, mucha inspiración, y me parecía algo también copado de hablarle a una mujer, y como cortar esa cosa de la enemistad. A mí, cuando yo era adolescente, me costaba mucho relacionarme con mujeres, había mucha maldad, mucha competencia, mucha envidia, mucho de, si salís con otro chico, la ex te odia, y te viene a, no sé, yo me han cagado piñas a mí, por un chico, ¿entendés? Tremendo, y como esa cosa entre las chicas que se acusan, y entonces me parecía, bueno, ¿quién es, como quién sería el prototipo de mujer acá en Argentina? Y surgió Eva, porque me parece que era, que está bueno su estilo de mujer, representa mucho, para mí lo que es una, no sé, más que nada por su físico, su estilo, y entonces, bueno, ahí empezó, con Juliana Aznar que produjo el tema, empezamos como a, no sé, a reírnos ahí de eso, y a tirar frases y cosas y descripciones, y el tema empieza con una frase que dice, te vi saliendo con mi ex novio, y a partir de ahí ya, al hombre lo saca del tema, y ahí se fue, sos tan divina, porque la gente puede pensar, te vi saliendo con mi ex novio, uh, ¿qué va a decir? Se armó todo, va a decir puta, bitch, you're a bitch, como todas dicen, sos tan divina, te desharía, entonces, es como eso inesperado, de que, ah, no, pero, pero está todo bien, está todo bien, transmutemos, y le habla a ella, le dice, tu piel es joven, no pierdas tiempo, como, y no sé, todo eso, y termina en mujer, y, y el video, y le puse el tema, el nombre al tema, por varias razones, bueno, una, Eva Dominici, y otra, porque me permitió, al ponerle Eva y Eva, hacer un video, todo religioso, que es lo que yo quería hacer, como que siempre quise llevar mi religión, a, a un video, a la imagen, para que también sea mi autenticidad, y de donde vengo, que es algo real, yo fui a crear una familia judía, ortodoxa, fui a un colegio judío, es ortodoxo, como que, un montón de cosas, y, y quería como, provocar ahí también, rompiste un poquito los tabús ahí, ¿no? fue como, en contra, totalmente, claro, entonces, como que por todos lados cerró, de que sea Eva y Eva, y, no sé, buenísimo, que Eva Dominici se llame Eva, y salga con mi ex novio, todo fue increíble, bueno, así también aparece Obsesión, sí, Obsesión viene después, ¿qué me podés decir de Obsesión? Obsesión, es una historia, dedicada también, a, a un hombre, de la noche, drogadicto, y, bueno, creo que muchas, amigas mías, aman ese tema, y muchos amigos también, mucha gente, se siente, muy identificado, porque le han pasado también, esas historias, ¿no? que te enamoras de alguien, y, y, que termina siendo una obsesión, y que te das cuenta, después de que no es amor, es obsesión, y esas cosas, como que transita por un universo más, más oscuro, y más de alguien que está, que, no sé, que está obsesionada, y que no puede salir de ahí. Bueno, en plataformas digitales, en Spotify, en, en otras plataformas, también podemos encontrar el disco. Sí. Eh, ¿qué pasa con los escenarios? No, no paraste tampoco. No, no, la verdad que el 2016, 2017, ¿no? ¿2018? ¿2019? 2017 fue increíble, un año de muchos shows, donde yo también evolucioné mucho, como artista, y con mi show, y le incorporé muchos elementos, y me adueñé, nada, aprendí a hacer un montón de cosas, yo antes tocaba con un DJ, y después agarré como el proyecto en mis manos, le puse todo lo mío, y aprendí, o sea, aprendí un montón de cosas de producción, de, como, de poder hacer el show, y metí a bailarinas, y a bailarinas, coristas, coreografía, visuales, mucho vestuario, vestuario hecho especialmente para el show, como que, que me pareció que yo no tengo banda, y que para mí, mi banda es, es toda la apuesta, y, y todo lo teatral, también hiperformático, que es de lo que, de donde yo vengo, ¿no? Yo no vengo de un ambiente de música, yo no es que, que vengo de tocar la guitarra, mucho de chica, sino que vengo de ser modelo, de, de hacer danza, y todo eso para mí es lo que, mis recursos para usar en el escenario son esos, y también tiene mucho, que es lo también lo que estuvo buenísimo, y funcionó un montón, que empecé a hablar en mis shows. Tiene toda una cuota de stand-up, entonces, es medio de catarsis. Más de, como de discurso, de, como tiene, mi show tiene mucha, mucha influencia, mucha inspiración en las marchas, también, ¿no? Más que nada en las marchas feministas, de Ni Una Menos, a las que voy siempre, y, y esa cosa que, vas a esa marcha, y te sentís increíble, y sentís que sos parte de algo, te hablan, y hablan, y nos hablan a todas, a todos, como que, como que está buenísimo, sentís que, entonces, yo en mi show quiero, que la gente se sienta parte, sienta parte de los temas, que se siente identificado, que los temas sean de ellos también, como que se apropien, y se adueñen, y que el público, es parte del show, y, y, y se vayan, siendo más felices, y sintiéndose que hay alguien, que les está hablando a ellos. Una verdadera invitación, le dejamos, entonces, a la gente del otro lado, porque es para descubrir, el universo de Naomi, ¿no? Sí, y además, está lleno de brillos, de color, de un montón de cosas, es bastante divertido, dinámico, y bueno. Naomi, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también, por estar junto a nosotros, en la pantalla en estéreo, y ahora seguimos con más, no se lo pierdan.